No me cabe menos, si en cada canción te escribo un corazón y eres muy atento No quieres que me da miedo, no quiero de la aurora Quiero mirar tus ojos de color de la corajora Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé de mi sabor contigo sentido